Gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo más para el canal Y hoy estamos aquí para probar al nuevo personaje, Shigaraki Tomura, ya está en el servidor europeo, en el servidor americano, aún no está cuando yo estoy grabando este vídeo Y recordad que básicamente es por la diferencia horaria, cuando sea vuestro cambio de hora, pues básicamente tendréis a Shigaraki totalmente disponible en vuestro juego sin ningún tipo de problema Esto lo estoy grabando en directo como siempre, bueno, como prácticamente siempre, no siempre grabo las cosas en directo Pero obviamente como vamos a sumonear y como hoy es un día especial, pues estamos en un directo bastante largo Y vamos a estar testeando a este personaje en el caso de que no salga, y en el caso de que no nos salga, pues con suerte también testeándolo en contra Que es una de las cosas que también me gusta hacer para ver si el personaje realmente es interesante y demás Me gustaría sobre todo probarlo en PvE, tiene toda la pinta por las mecánicas que hemos podido leer que para PvE es bastante interesante Aunque para PvP me da miedo, la verdad, me da miedo, sobre todo para PvP Arena, como siempre vamos a hablar PvP Arena Porque sabéis que el PvP Auto a mí no me termina de gustar del todo Sin embargo, pues bueno, un personaje que pinta muy pero que muy bien y que ya ha traído algo de polémica ¿Por qué? Pues porque ha sido de nuevo nerfeado o barra balanceado respecto a la versión taiwanesa Y es que ahora os comentaré por lo que hacen sus habilidades, aunque únicamente vamos a hablar de esa en cuestión Porque el cómo utilizar y qué es lo que hacen las habilidades de Shigaraki y sus escalados y demás Y cómo funciona básicamente y cómo jugarlo, os lo voy a explicar en otro vídeo, en el como un pro de Shigaraki Que cuando llegara no lo sé, espero que el personaje me salga y poder traerlo pronto Pero básicamente hay una de sus habilidades que ha sido nerfeada respecto a la versión taiwanesa Y creo que con bastante acierto, ¿no? Así que sin más, vamos a ver qué es lo que es capaz de hacer el personaje Aquí tenemos un pequeño trader, simplemente sin más, de básicamente el gameplay Es un personaje que se basa mucho en agarres y demás Y sobre todo en su mecánica principal, que es la de invocar al Nomu El cual le va a estar ayudando en el combate Las habilidades van a ser básicamente, una vez invoquemos al Nomu, follow ups Cada vez que golpeemos con una habilidad del Nomu, nos hará que básicamente nos teleportemos Bueno, si repetimos de nuevo la habilidad, ¿no? Hará que nos teleportemos y podamos seguir pegando al rival Y podamos seguir haciéndole daño Lo cual obviamente es bastante interesante De nuevo el primer personaje del juego que tiene una pet No descarto que no sea el último, obviamente Puede haber más personajes en la larga que funcionen de esta manera No sé cuál podría ser, pero incluso por ejemplo, yo qué sé, Koda Con anima, ¿no? Que pudiese controlar a los animales O que estuviese peleando con animales Sería un poco turbio, por si acaso hay... Podríamos decir que es violencia animal Pero bueno, quién sabe Lo podríamos llegar a testear Así que sin más, esto es el pequeño overview Que nos dejan ver del personaje Y aquí podríamos ver cada una de sus habilidades La verdad es que, bueno Me las he leído un poquito por encima Como siempre, realmente no vamos a poder saber cómo van Hasta que las testeemos Pero obviamente lo iremos viendo el día de hoy Durante este vídeo Que vamos a hacer el tutorial Y vamos a testear las habilidades del personaje Y tal y como os mencionaba, las habilidades cuando saquemos al Nomu Van a tener otro efecto extra Y es que, pues bueno Básicamente vamos a poder seguir al Nomu O le daremos una orden al Nomu Y cuando volvamos a activar la habilidad Nos teleportaremos tal y como estáis viendo En vuestras pantallas Así que bueno, vamos a testearlo sin más Aquí estáis viendo las habilidades Aquí estaría la del Nomu La cual, pues bueno, no volvemos a teleportar Aquí estará la de gravear, correcto Y sin más, aquí tenemos el tutorial Como siempre, 60 monedas por completarlo Así que vamos al lío Vamos a ver qué tal se siente el uso De este personaje Vamos a ver Como siempre al principio será bastante sencillo Nos enseñan un poquito los básicos Para que lo testeemos y sin más El Grab, ahí está Ya veis que el personaje se basa muchísimo en Como veréis cuando os explique cómo funciona Se basa muchísimo en poner debuffos al rival Debuffos que van a estar haciéndole daño constantemente La mayoría de nuestras habilidades van a estar aplicando estos debuffos Y obviamente, pues bueno Va a ser un input de daño bastante interesante Esto sobre todo, a mi forma de ver Se va a notar en lo que sería sobre todo el PVE Cuando nos estemos enfrentando a bosses Enemigos con muchísima vida Estar stackeando constantemente ese DPS por segundo Esos Dots Esos Damage Overtime en los enemigos La verdad es que se va a notar un montón Como veis hemos llegado al final Y hemos invocado al Nomu El cual a partir de ahora se ha convertido En nuestra fuerza de combate Nuestras habilidades se han modificado Y como veréis podemos llamarlo Para hacer distintas habilidades En este caso la E pues simplemente aparece Va hacia él Y podemos volver a activarla Para teleportarnos hacia el enemigo Y gravearlo Lo mismo con la E Básicamente aparece el Nomu Nosotros no volvemos a teleportar Y con la Q más de lo mismo Se teleporta detrás del rival Y nosotros podemos hacer lo mismo Y básicamente gravearlo Aunque creo que eso ha sido por llegar al final de la barra Como siempre Estamos testeando el personaje No tengo mucha idea de cómo funciona Y todo el tema de combos y demás No os los voy a explicar aquí Simplemente quiero que veáis Cómo es el personaje Para que lo testéis Aunque recordad Que esto lo podéis hacer Sin ningún tipo de problema Vosotros mismos Así que pues bueno Si queréis testear al personaje Tenéis el evento para hacerlo El cual pues os da unas cuantas moneditas Y yo obviamente voy a tirar De lo máximo posible Porque es un personaje Que me llama mucho la atención Pero ya iremos viendo Aquí veis que el auto Pues acaba de invocar al Nomu Y aquí veis Pues bueno Que le estamos haciendo bastantes Bastantes damajes al rival ¿No? Como siempre esta fase del tutorial Me ha parecido siempre bastante graciosa Porque literalmente te hace jugar en auto No te hace jugar en auto No te hace poner el auto Pero bueno Sin más Escuché por ahí Me están diciendo por el chat Que en el PvP En arena En un combo completo No te suelta No te suelta más A ver Esperemos que eso no sea así La verdad Esperemos que por el bien del jueguito Eso no sea así Pero bueno Lo iremos viendo Vamos a ver Si termina el auto Ya podemos controlar nosotros A nuestro personaje Sería un detalle bastante interesante Nota de primeras impresiones Aún no lo he testeado Así que vamos a A testearlo por nosotros mismos E iremos juzgando Vaya Aquí ya tenemos invocado al Nomu Lo que no tengo muy bien claro Es por qué Ahí nos teleportamos al rival Eso creo que gravearía Vale Ahora debería aparecer el enemigo principal El enemigo grande Puede ser Ahí está Esto es lo que más me interesa Probar Como siempre Que esto es algo que os he dicho En muchas ocasiones Me gusta que los personajes No sean lentos Y a este personaje No se le nota lento Obviamente cuando invoquemos al Nomu Se va a mover relativamente lento El Nomu Pero el hecho de que estemos Controlando también al personaje Que estemos controlando a Tomura Constantemente Nos va a hacer aprovecharlo bastante Así que sin más Vamos a probar por aquí Vamos a ver Obviamente siempre Todas las habilidades Vamos al agarre Como que lo potencia ¿No? Vale Vamos a activar el especial Para generar más Spike Y así poder invocar al Nomu antes Novedades de Japón No No técnicamente ¿No? Como he hecho de menos Las novedades de Japón De otros jueguitos Vale Lo que no me queda claro Es como invocar al Nomu Ahí está Es llegar al final Llegar al final de la barra Se llega Y como estáis viendo por aquí Parece ser que tirar nuestras habilidades Va a hacer que Que sigamos cargándolas Sigamos cargando la barra O igual no Ahí está El hit En este caso Parece ser que Cuando tengamos invocado al Nomu Podemos hacer eso No sé Lo que me da Ya os digo que lo que me da Mayor sensación De que Para lo que me da Mayor sensación De que pueda ser bueno Es para sobre todo El PV Ni Shigaraki ni nada No te ha salido nada Buenos días para ¿Quién para un Tetris 98? Sí, la verdad es que Me gustaría meterme a jugar A esos juegos ¿Eh? Me gustaría bastante Ponerme a jugar a esos juegos La verdad Estoy un poco hasta Hasta el pito de la vida Pero bueno Hasta aquí Habéis visto el tutorial Por así decir Del personaje Lo que nos dejan testear De nuevo La queja Al respecto De este personaje Es que Le han quitado Básicamente aquí Un buffo De un 360% De daño Cosa que Pues bueno Creo que es totalmente Justificable Y que no tiene ningún tipo De sentido que lo tuviese Ya avisaron en su momento Que íbamos a tener cambios Respecto a versiones anteriores Del juego Así que quien se queje Es literalmente Gilipollas Y lo digo Con todas las letras De verdad Pienso seriamente Que quien se queje Es literalmente gilipollas Yo mientras tanto Me voy a despedir por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya servido Aunque al final Solo hemos testeado un poquito El personaje Con lo que nos proporciona El juego Probando los combos Y poquito más Pero realmente Lo importante llegará Si conseguimos sacarlo Y podemos hacer una guía Sobre el mismo Así que yo me despido por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!